Hay protección, restituir la matrícula anterior y la mensualidad anterior y lo que ellos han pagado, los pagos adicionales deben ser anotados como nota de crédito en los meses sucesivos, con la matrícula vigente y con la mensualidad vigente, o el colegio puede devolverle en efectivo a los padres representantes lo pagado de más. Estas denuncias que escuché ahorita, yo voy a tomar nota de eso para ver si la tenemos dentro de los colegios que son inspeccionados y si no, tengan la plena seguridad que lo vamos a atender la denuncia directamente. Lo que mencionaba sobre el tema de las panaderías, un tema muy sensible. Nosotros hasta ahora hemos inspeccionado en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, quiero resaltar eso. Es un esfuerzo del gobierno nacional, no es particular de una institución, es todo el Estado venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar, con un conjunto de instituciones. Hasta la presente fecha se han inspeccionado más de 1.700 panaderías en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano. Han sido sancionadas 500 panaderías por diferentes motivos, multas. Estamos hablando de aproximadamente 539.900 unidades tributarias en multa. Hay personas detenidas, yo no tengo ninguna duda, lo hemos señalado anteriormente. Ahí donde hay una panadería, donde hay una cola, se están cometiendo ilícitos porque no hay escasez de materia prima. Hay un boicot en el proceso de producción del pan propiamente dicho. Primero en la distribución del pan, es decir, en la forma en que se distribuye el trigo panadero, de los molinos a los distribuidores mayoristas y a la venta al de tan, en este caso en las panaderías. Luego en el proceso de elaboración del pan, o sea, no se hace de forma continua. Y finalmente en la atención, en la venta, en los puntos de venta. Eso de los puntos de venta es importante porque hay panaderías que ahora tienen horarios de venta al pan. Así es. Y eso lo vamos a aclarar a la vuelta de la pausa. Venimos, ya venimos.